La caravana, por camino incierto, con recelosa indecisión avanza, temiendo a cada paso la asechanza de las nómadas tribus del desierto. Por todas partes, el espacio abierto se pierde en fatigosa lontananza, y donde quiera que la vista alcanza, todo está triste, desolado, muerto. Ni verde selva, ni azulado monte, el mar limitan de infecunda arena, en que el dócil camello hunde su plamita. Y sólo al fin del diáfano horizonte, brillando al sol, inmóvil y serena, la misteriosa esfinge se levanta. ¡Suscríbete al canal!